Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad nos encontramos con los ahora esposos Juan y Fabiana y en este sábado pasado dieron ese paso tan importante dentro de sus vidas, muchísimas felicidades Muchas gracias a ustedes por siempre estar en cada paso que damos y bueno, este fue uno de los más importantes de nuestras vidas y ya, ya concretado al final El sábado en la localidad de Porongo se llevó a cabo la ceremonia con grandes amigos, grandes familiares, muy cerca Sí, era la idea de nuestro matrimonio, unir las familias Estuvimos desde el viernes alistándonos porque en realidad era temprano la ida a Porongo La ceremonia religiosa fue realizada a las 11 de la mañana, si no me equivoco y luego hicimos nuestra sesión de fotos, ahí duró como dos horas y nos pasamos a la recepción Yo estaba nervioso ya porque ya era la hora que tocaba, los segundos y bueno, es un nervio, pero han sido más unos nervios de felicidad y de que todo salga bien Enamoradísimos más que nunca y disfrutando estos días de casados ¿Va a pasar largo tiempo para los hijos o ya tienen? Encontré en ella a la mujer que siempre he deseado para formar una familia y mediante Dios ojalá nos regale esa bendición Ya salgo próximamente, en noviembre, regreso de mi carrera de odontología y posterior a ese egreso estemos planeando nuestro viaje Queremos ir a Bora Bora Muchísimas gracias a ustedes por estar, como dije anteriormente, siempre pendientes de nuestro paso y un beso inmensa a todos ¡Suscríbete al canal!